Bans Diven Mami Bans Diven Mami Se ve fácil pa' mi baby Ustedes creen que le meten Bans Diven Mami Salgo a la calle con tanta Suave que nadie va a aguantar A mi no me importa la fama Yo lo que quiero es plata Fabulous Gangsta Yo lo que quiero es pasta Mirar que se gasta y no acaba Mis negros de Antofagasta Mirar como puedo yo no se nota Si no se cantar Me cantan los coros cantan todo Yo rompo acá En la altura que ando yo no suena su flow Eso que hacen Que suena muy viejo Yo sé de algunos Que me tiran por ahí Son los mismos que me Maman en los streets Ustedes no me importan Son bien guanabí Bien guanabí Yo estoy normal Todos ustedes se escuchan igual México piense Pa' ustedes es normal Compitan entre ustedes Yo los veo de acá Los veo de acá Ey Yo sé que me miren Se notan las caras de todos ellos Los míos, los míos Saben que conmigo Todo es a fuego Yo soy de Ensenada De Baja Mexico West Coast Yo me debo las letras Me debo las pistas Me grabo y todo Esto es una Una exclusiva para Rap Battle Ends Lance Giver Mami VTU Studios Inc Soy ahí Rap 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 Rap